Salve, salve, cantando a María, que es más pura que tú, solo Dios. El pueblo católico caraseño celebró este pasado 7 de diciembre la tradicional gritería. Desde las 6 pm se dio el grito, ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. En lo que respecta al brindis como se le conoce en esta zona de Carazo, predominó el plástico, libras de arroz, azúcar, nacatamales y el infaltable ayote en dulce, entre lo tradicional que se comparte este día de fiesta nacional. El propio 8 de diciembre, día de la Purísima Concepción, nos faltaron los rosarios en diferentes puntos del municipio, donde también la población salió a rezarle a la Virgen. De ser tan importante, la población salió a rezarle a su reviven la ultima überzeugt de la División , donde también la población salió a rezarle a su 19 Computación, en los Liftán los rasthatcitos, Para más noticias, en menos tiempo, desde Carazo, Francisco Rojas Andino.